Yo le voy a pedir a ustedes por favor que me presten atención a esto que vamos a hablar ahora de manera bien directa y lo hago porque bueno en todos los años que tengo en este ejercicio una preocupación es decir la cosa como es, o sea decir la verdad de los hechos, no importa qué opinión tenga yo de esos hechos porque yo no puedo cambiar lo que ocurre, o sea si una cosa ocurrió la gente tiene derecho a saber cómo ocurrió. Probablemente de las noticias más aventuradas en ese momento, puedo llamarle así porque no había ocurrido y es raro dar una noticia que no ha ocurrido, fue por ejemplo el concurso para fiscales de este país, yo dije que había una manipulación en un concurso, mostré una fotografía y dije ahí están la mayor parte de los fiscales titulares de este país y ustedes saben lo que pasó, al final cuando terminó el concurso en esa fotografía estaban la mayor parte de los fiscales de este país. Uno se puede equivocar obviamente porque somos personas y podemos equivocarnos, pero esta semana ha pasado algo que a mí me ha dejado un poco sorprendida si se quiere, yo recibí un documento que les mostré a ustedes, que es un documento en el cual el padre de la malograda abogada Anibel González, el señor Félix González, su hijo Ismael González, en nombre de ellos y en nombre de la madre de Anibel, renuncian a todo acto de persecución contra la fiscal Margarita Hernández, que actualmente se encuentra detenida por haber sido ella la firmante de un acuerdo con el asesino de Anibel González que le permitió estar en libertad. Eso por supuesto tiene un impacto en una sociedad que está estremecida por unos hechos que ha sido la firma de acuerdos irregulares y usted se pregunta ¿qué pasa? ¿no? ¿cuál es el papel que nos toca a cada uno? Yo vine y presenté el documento y llamé al papá de Anibel González y en el aire él negó que hubiese firmado ese documento. Yo quiero hoy que hablemos de qué fue lo que pasó. Yo les dije a ustedes, me voy, pero voy a seguir verificando qué fue lo que pasó con ese documento que les he mostrado en pantalla, porque ese documento no me lo inventé yo, ni fui y lo encontré en un lugar que no era, porque si ese documento es vinculado a ese hecho, tiene que salir de ese hecho. No me llegó de Santiago, me llegó de San Pedro de Macorís, de gente que está vinculada al proceso, que se le sigue a esta señora y que tiene que ver todo con el tema del asesinato de Anibel González, que nunca debió morir porque había una denuncia y porque había un hombre que estaba acusado de asesinato y nunca debió retirarse de esa querella. ¿Cuál fue la actuación de su padre? En este caso específico frente a la magistrada Margarita Hernández. Yo les voy a poner a ustedes lo que me dijo el papá y tal como prometí vamos a aclarar qué fue lo que aquí se hizo. Escuchemos lo que me dijo hace dos días vía telefónica en este programa el señor Félix González, cuando yo presenté el documento en el cual él desistía de la acción en perjuicio o digamos que desistir en beneficio de la magistrada suspendida y actualmente bajo medidas de prisión preventiva por firmar un acuerdo con un asesino, estaba siendo juzgado por tentativa de asesinato que nunca se debió firmar. Vamos a ver. Yo he tenido acceso a un documento que establece que usted acaba de retirar la querella contra la fiscal Margarita Hernández, usted acaba de retirar la querella, ahí está el documento, dice un acto de desistimiento. ¿Cómo pueden pensar? Si existe ese documento, lo prefabricaron ellos porque entonces, dígame por qué yo tengo que firmar un documento de desestimar si antes yo no lo hice ni hice acuerdo y ahora menos que hay más personas involucradas. Documento de desestimar yo no he firmado a nadie, yo no he firmado documento de ese índole, a nadie, porque yo no soy, yo se me cae en los otros casos. Yo lo que puedo hacerle como padre de mi hija ya que ya bregué tanto para que no la mataran, yo al tener mi vida como yo la tengo, yo no tengo protección de nadie, yo lo que puedo hacerle ni ir por los tribunales, pero entonces, yo y entonces desestimar a los otros, al italiano que viene ahí la causa, el 25, el que está preso allá, que comentaron también de eso, dije que yo, que le había cogido 80 mil pesos y que él andaba suelto por ayer, que le metieron tres meses, averíguese a ver si lo soltaron o no lo soltaron, porque que yo sepa, que yo sepa, yo, si en caso de hacer una cosa así, por ejemplo, que no me voy a atrever a eso, tenían que darme muchísimo dinero y yo ando, yo tengo ahora mismo tres pagar ese vencido, tengo una deuda en la Plaza de la Salud de la misma hija mía de 100 mil pesos que no la he podido pagar, entonces la gente nada más vive hablando y comentando, pero para quien se quiere salvar su pellejo, yo no he firmado documentos de desestimación, porque si lo fuera, lo iba a tener que hacer con las otras personas. En 10 febles, la cosa como es. Soy la señora de Aníbal Guadal, en esa conversación que sostuvimos vía telefónica, la información que yo tenía era que él sí había firmado el documento para discutir con una persona que dice que no lo ha firmado, si él dice que no lo ha firmado, lo que queda es buscar las evidencias de si él firmó o no, y esta fotografía muestra que él estaba firmando, yo quiero que me la ponga, mírenla usted. Esa fotografía es la fotografía del momento en el que el señor Félix González sí firmó el documento de desistimiento a favor de la fiscal que dio el acuerdo y que permitió la libertad del hombre que posteriormente asesinaría a su hija, un hombre que le había dado a su hija cuatro puñaladas, que la dejó por muerta, que fue intervenida en un hospital, ella salió libre, él fue preso y que apenas duró 18 meses de cárcel en San Pedro de Macorís, pudiendo estar preso durante 30 años. Esa fiscal ha dado dos acuerdos, bueno, ella dice que hay más gente implicada y dicen que hay más personas implicadas, pero la firma que apareciera, la suya, que permitió la libertad de un hombre imputado de asesinato. Esa fotografía yo la obtuve, pero obviamente puede decir alguno, es él firmando. Yo he querido, porque el siguiente elemento para mostrar si él firmó, es conversar con la abogada notario que aparece notarizando ese documento, la doctora Milody Rodríguez. Yo tengo en la línea a la doctora Milody Rodríguez. Doctora, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿y cómo le va? Muy bien, doctora. Gracias por aceptar mi llamada, está usted en San Pedro de Macorís. Usted aparece como la abogada que ha notarizado un documento donde el señor Félix González y su hijo Ismael González renuncian a la acción a beneficio de la fiscal Margarita Hernández. Mi primera pregunta es, ¿usted notarizó eso en presencia de estas personas? ¿Firmaron delante de usted o cómo fue que se dio ese proceso? Sí, déjame explicarle. El señor fue a mi casa, compañía de otro de sus hijos, a firmar el documento. El documento fue elaborado en la oficina de los abogados de él. Como la persona que le trabaja como abogado no puede trabajarle como notario. Yo soy notario de esa persona. Me llevaron el documento, lo filmé, él lo filmó, cuidándome un poquito en salud, sabiendo el tipo de problema que podía causar de no ser cierto esa persona. Le tiró una fotografía, inclusive le preguntamos que por qué él quería hacer un acto de desentimiento y le manifestó que él era un hombre cristiano y que él se lo dejaba todo a Dios porque él le había hablado anteriormente a su hija sobre que no dejara que esa persona fuera a buscar los niños ni que fuera a la casa. Esa es la realidad, doctora. Entonces, él firmó delante de usted. Una cosa que sí quiero precisar. Delante de mí, yo lo puedo corroborar, lo pueden poner frente a mí. Y el hijo de él, Ismael, en el primer documento aparece firmando también. ¿Él firmó frente a usted? Él y dos hijos de él también. O sea, él llegó a la casa, sí, inclusive ni siquiera fue en la oficina. Fue en mi casa que se hizo, porque eran como las cinco y media de la tarde. Cuando usted se refiere a los abogados de él, ¿esa familia tiene un abogado? El abogado de él es el doctor Santiago Santos. Es otro abogado, no el que aparece el tío de Anivel. Entonces, ese abogado, Santiago Santos, es quien, por vía de él, como usted notariza, llegan a su oficina para firmar este documento. Sí, es quien me llama antes de llegar a mi casa y me dice, doctora, está pasando esto, quiere que me notarice un documento. Y si me trae la persona que firme delante de mí, si le tiramos fotos, no hay problema. Y así se hizo, doctora. Doctora, ahí yo debo decirle a la gente, y quiero que vengan conmigo para explicarles. Hay dos documentos, porque... Por favor, me habla un poquito más alto, que estoy en el trabajo y no estoy... Perfecto. Hay dos documentos. Uno primero, donde el señor Félix González firma, retirando el desistimiento a ese nombre de él y de la madre de Anivel. Yo sé que la madre de Anivel ha dicho que ella no iba a firmar, ni ha firmado, ni va a hacer ningún tipo de acuerdo. Posteriormente, en ese documento que está ahí en la fotografía, ya no está el nombre de la madre. La madre no aparece en el segundo. Es así, eso hubo una rectificación. En el primer documento, es porque lo firmó, él firmó. Perfecto. Bueno, ahí tenemos entonces... Doctora, muchísimas gracias por aceptar hablar con nosotros. A la orden siempre. Cualquier cosa, con la suborda, me puede llamar. Perfecto. Muchas gracias a la doctora Milo de Rodríguez. Ella aparecía notarizando ese documento. Recuerden ustedes que en el momento en que él me dijo que no había firmado, yo llamé al abogado de la familia, pero no es el mismo abogado que promovió ese documento. Que es el doctor Miguel Ureña. Y le pregunté. Y el doctor Miguel Ureña, yo quiero que ustedes vean lo que él me dijo. Yo le voy a dejar con esto y me voy a ir a la pausa, pero creo que ha quedado claro para la gente. Yo lamento profundamente, créanme, lamento profundamente la circunstancia de estos hechos. Uno aspiraría a que las familias tengan coherencia en la asistencia a las hijas víctimas de violencia, en que el sistema judicial tenga responsabilidad, en que el Ministerio Público nunca hubiese firmado un acuerdo como lo hizo con el asesino de Anivel. Anivel estuviera viva. Pero en honor a la verdad, a todos nos toca un rol. Y yo como periodista lo que me toca es decir lo que hay. Tenía ese documento, lo proyecté, él lo negaba. Y obviamente, con dolor de mi alma, porque yo entiendo que a fin de cuentas es una familia que está en un proceso demasiado, han perdido a una hija y hay unas nietas. Pero es necesario honrar la verdad. Si se firmó, se firmó. Él sabrá por qué lo firmó. Yo no lo sé, pero lo firmó. Les dejo con lo que me dijo el abogado de la familia, el abogado del tío de Anivel González, cuando yo le llamé y le dije, mire, el señor Félix González me acaba de negar la firma de un documento, usted lo conocía. Con eso me voy a la pausa y regreso de una vez. Estamos comunicándonos con el abogado de Anivel González, que es el abogado de Anivel González y que tiene la representación de la señora Virgen Mercedes Ureña, que es la madre de Anivel González. ¿Me puede decir usted cuándo supo de la existencia de un documento que dice Acto de desistimiento de acción penal, civil y disciplinaria en contra de Margarita Hernández Morales? ¿Este desistimiento la favorecería? ¿Cuándo usted tuvo noticias de que existía este documento? Hace una semana y algo. Hace una semana. ¿Usted conoce? Una de las maestras encargadas de investigación me llamó para comunicarme. ¿Qué le dijo la magistrada encargada de la investigación? O sea, como que habían desistido realmente. Pero realmente es una situación que sabe que está en proceso de investigación aún. O sea, no puedo emitir muchas informaciones sobre... Pero usted, ¿usted es el abogado creyente o no? Sí, 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 claro. ¿Se supone que si hay un acto de desistimiento usted debía saber o usted no sabía? Debería saber, me dijiste. Pero en ningún momento me percaté de eso. Hasta que la magistrada no me llamó y me informó. Donde yo te doy garantía 100% de que ni aparece la firma ni va a aparecer es de Mercedes, mi hermana. De su hermana. ¿Es de la que usted da garantía? Sí, en cuanto a Félix, no sé realmente si él ha firmado o no ha firmado. En cuanto a Imael, tampoco le he tocado el tema. Pero en cuanto a Mercedes, yo te garantizo 100% de que ella ni ha firmado ni va a firmar algo de esa manera. Edith Febles, la cosa como es. Edith Febles